Nelson Lorillo tiene 28 meses que no alcanza a ver justicia tras el asesinato de su hijo de apenas 14 meses en el contexto de protesta y aparte tiene que lidiar con el constante asedio que no lo deja trabajar. 28 meses duros, en el sentido de que a partir de que falleció me fui al exilio y volví soñando en justicia, pero la verdad que lo que he encontrado es represión, hostigamiento y desde que regresé falta de trabajo también, porque por el sentido de que soy opositor varias de las puertas se me han cerrado. ¿Qué te dicen? ¿Qué esperemos? Un cambio de gobierno para yo poder así recuperar mi puesto de trabajo, mientras tanto ellos también temen a la represión estatal. ¿Cómo cambió tu vida todo esto? Radical, en el sentido de que ahora prácticamente camino guardando mi espalda, yo en todos los eventos que me inviten yo voy, pero voy solo, no expongo ni a mi esposa ni a mi hija por el mismo miedo de lo que ya me pasó con mi hijo. Estoy casi sobreviviendo de un puestecito de venta de reposadas que tengo en mi casa, pero el asedio constante se me ha caído de ese negocio y prácticamente se me está haciendo dura la vida, pero tengo fe que ya a un año, un año electoral, tengo fe que salgamos todos juntos de esto. Constantemente, lo que pasa es que ya tengo una comunal y tengo al distrital de los CPC de ellos, que desde que yo puse el pie aquí en Nicaragua, él sabe dónde estoy, él me maneja vigilado, él informa todo lo que yo le hago a la policía, pero yo no tengo miedo, la verdad que yo estoy determinado a seguir la búsqueda de la justicia, no solo para mí, sino para los 600 caídos que están en el cielo, igual pidiéndose para la libertad de nuestros 114 hermanos presos políticos. Ya hemos sufrido, ya ensangrentado, encarcelado, debemos de poner interés y pensar primero en los de abajo, no solo pensar en la economía, la economía se recupera, una vida humana nunca. Para Noticias 12, Castalia Zapata.